La Fiscalía de Punta Arenas se encuentra investigando la muerte de una mujer de 43 años que se encontraba detenida en los calabozos de la Primera Comisaría de Carabineros de Punta Arenas a la espera de pasar a control de detención en el juzgado de garantía. Sin embargo, en horas de la madrugada de este martes habría sufrido una descompensación por lo que fue necesaria la llegada de personal del Sistema de Atención Médica de Urgencia que la trasladó en su ambulancia hasta el Hospital Clínico de Magallanes, donde falleció. Así lo confirmó la fiscal del caso, Wendolina Acuña. Durante la madrugada había ocurrido el deceso de una persona que se encontraba detenida en los calabozos de la comisaría de esta ciudad. Esta persona estaba detenida porque previamente había sido sindicada como autora de un delito. Entonces, objetivamente se daban los parámetros para su detención y estaba entonces a la espera de la audiencia de control de detención. Es en ese contexto que ella empieza a sentir una descompensación de salud, siendo inicialmente atendida en el calabozo por personal del SAMU, quienes le brindan los primeros auxilios. Posteriormente a eso, ella nuevamente sufre una descompensación de salud, en donde ella es trasladada al Hospital Clínico de esta ciudad y finalmente allí ella fallece. Por ello que se está en este momento investigando todo lo relacionado con el deceso de esta persona, para lo cual se dispuso personal de la brigada de homicidios, quienes están dando el enfoque de estos hechos conforme a las normas de los derechos humanos. Tal como lo indicó la representante del Ministerio Público, se instruyó a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones que realice las diligencias para determinar las causas de su deceso, con el enfoque bajo las normas de los derechos humanos por la muerte de una persona bajo custodia de agentes del Estado, lo que deberá ser corroborado en la autopsia que se realizará en el Servicio Médico Legal. Autopsia diferenciada bajo el Protocolo de Estambul, indicó la fiscal Wendolina Acuña. Gracias por ver el video.